Mi nombre es Sara Pérez, soy estudiante de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad de los Andes y ahora mismo me encuentro en Francia, estoy viviendo en una ciudad llamada Saint-Etienne que se encuentra al este de Francia y me encantaría compartir con ustedes el día de hoy uno de mis poemas favoritos que fue escrito por Charles Baudelaire, el poeta maldito por excelencia y este poema forma parte de la antología llamada Les Fleurs du Mal, publicada en 1857 lleva por título Je plus des souvenirs que si j'avais mille ans y trata sobre las memorias y como nosotros a veces somos ese conjunto de recuerdos que hemos acumulado desde que éramos niños Je plus de souvenirs que si j'avais mille ans Un gros meublé à tiroirs encombré de mille ans De verres, de billets, de procès, de romances Avec de lourdes cheveux roulés dans des quitances Cache-moi des secrets que mon triste cerveau C'est une pyramide, un immense caveau Qui contient plus de mort que la force commune Je suis un cimetière à bord de la lune Où comme des raiments s'étreignent de longs verts Qui s'acharnent toujours sur mes morts les plus chères Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées Où j'ai tout un fouillis des montes surenés Où les pastels plantifs et les pâles bouchères Se respirent l'odeur d'un flacon de boucher Rien n'égale en longueur des voitures journées Consolent leurs flacons de neigeuses années Les nuits, fruits de la mort néant curiosité Prendent les proportions de l'immortalité Desormais tu ne plus, oh matière vivante Que un granit entoré d'une vague puvant Asupide dans le fond dans sa rare rumour Un vieux sphinx a ignoré du monde ansucio Oublé sur la carte et dans l'humour farouche Ne chante que rayon du soleil qui se couche En estos momentos, este poema me hace pensar mucho en Venezuela Y cómo experimentamos al estar lejos de nuestra tierra Un conjunto de emociones que forman parte de los recuerdos, de las memorias que tenemos de nuestro hogar Y no solo extraño a Venezuela, sino a mi universidad Y estoy agradecida por la oportunidad de haber podido compartir este poema con ustedes Hasta pronto